El subejercicio presupuestal es una práctica común en los gobiernos de Morena, y la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ha incurrido a él desde 2019. De 2019 a 2021, la jefa de gobierno incurrió en un subejercicio de 30.419.6 millones de pesos, pues el gasto neto programado en estos años fue de 179.580 millones de pesos, y hasta el primer trimestre de 2021 solo ejerció 149.160.4 millones de pesos, y ya en el último periodo de este año ejerció solo 88.552.2 millones de pesos, ahorrándose 20.000 millones de pesos. De enero a junio de este año, el gobierno de la ciudad lleva registrado un subejercicio de 17.295 millones de pesos, uno de los rubros más afectados por esta incapacidad y falta de visión de la jefa de gobierno para ejercer los recursos en tiempo y forma e incidir en subejercicio, es el sistema colectivo Metro, pues tan solo para el 2021 el presupuesto aprobado fue de 15.652.7 millones de pesos, mientras que solo se ejercieron 14.290.5 millones de pesos, es decir que hubo un subejercicio de 1.362.2 millones de pesos, y como resultado tenemos a un metro descuidado, con inundaciones, fallas eléctricas, cortocircuitos, incendios y hasta accidentes mortales como lo ocurrido en mayo de 2021 en la línea 12, donde lamentablemente perdieron la vida 26 personas. También ha sido fuertemente golpeado el sector salud, pues la jefa de gobierno subejerció 2.500 millones de pesos en 2021, en medio de una crisis de salud y sanitaria que dejó sin atención a miles de afectados por COVID-19, así como de otras enfermedades, además de que en la ciudad existe rezago y falta de servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, drenaje y hay colonias que se inundan debido a las malas condiciones en las que se encuentra la red de drenaje. Estos datos demuestran que la jefa de gobierno hizo menos con más recursos y que no le importa resolver los problemas sociales y urgentes en la Ciudad de México.